Magistrados del Tribunal Supremo Electoral constataron la calidad del líquido pigmentador que se aplicará a los votantes en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. La tinta indeleble que será utilizada por el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones presidenciales a realizarse el 3 de febrero de 2019 pasó la prueba de calidad. El docente universitario Juan Agustín Cuadra fue el encargado de realizar el proceso ante representantes de partidos políticos en contienda y de la Fiscalía General de la República. Si antes de los dos minutos se puede remover el agente pigmentador, pues no. Sí, ya hubo un ejemplo clásico con la magistrada, la licenciada Ana Guadalupe, y observaron que permanece. Y eso que va evolucionando, sigue evolucionando. Entonces la reacción con las proteínas es inmediata. Mientras tanto, los magistrados del ente colegiado explicaron que el proveedor de líquido pigmentador, que fue sometido a 32 químicos diferentes para comprobar su intensidad y duración en el dedo, será el mismo de periodos anteriores. Efectivamente el producto sí cumple con el objetivo y hemos hecho las pruebas correspondientes con los otros componentes que usted analizó de las personas que nos colaboraron. Y eso pues ilustra al organismo colegiado para la decisión que tiene que tomar de adquirir este líquido pigmentador. Estamos comprando la provisión que sea necesaria para todas las juntas receptoras de votos, 9.568 juntas receptoras de votos, solamente son para las de voto en El Salvador, porque las de voto en el exterior no necesitan el líquido pigmentador, porque vienen por correspondencia, como ustedes saben. De acuerdo al Código Electoral, es obligación de los votantes introducir un dedo en la tinta indeleble el día de las elecciones para comprobar que se ha emitido el sufragio, por lo que el Tribunal Supremo Electoral estaría listo para adquirir la cantidad suficiente. Mientras tanto, los magistrados no brindaron detalles sobre el presupuesto que será destinado para la adquisición del mismo, sin embargo esperan que el costo no varíe en comparación con periodos anteriores.